Lucho Pira, salquero, pira, salquero Para los penales Hay más partidos ahí Creo yo, no sé Hay más partidos, sí, sí Deja a la bicha, a la banca Bicha, me cojo a tu silla Ves, ahí ya van a tirar El que se va a Quito, que ya está Bonita la tabla Negro, negro Nada Hola, ¿cómo te va? Hola ¿Qué es el calentón? ¿Qué es el calentón? ¿Qué no va a liberar? Gol Ya perdieron Solo que falle uno ¿Qué es el calentón? Le pegó a fritudita la pieza Sí, estuvo muy bueno ¿Qué le tapó? ¿Qué le tapó? ¡Ah! La ya perdieron. Sí, lo hizo. Con las... Qué fácil que lo hace. Con otra bola, chelo. Eh, dos a diez. Esperaba, esperaba por aquí. ¡Mamá! ¡Mamá! Ese es pequeño. Es de Lucio. ¡Ah, de Lucio es! ¡Mamá! ¡El chiquito! ¡Ah! Ah, y son de Roblones. Sí. ¿Y el que tapa de dónde es? De Pindam, mamita. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tres y ya pagó tres. Seis. Vemos conmigo más. Vayan a ver. Quédate, Benito, aquí. ¡Mike ya! ¡Mieñita! ¡Mieñita! No, 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 no